Gracias por acompañarnos en el canal de YouTube de la Diócesis de Osmasoria. Ha acabado el mes de noviembre y como siempre hemos realizado un pequeño resumen de lo que ha sido la vida de la Iglesia Diocesana en este tiempo. Este es el sumario. Este mes se ha celebrado el Día de la Iglesia Diocesana con la presentación de la Memoria Anual de Actividades de la Diócesis del 2020. Nos acercamos hasta el Monasterio de Santa María de Huerta, donde un grupo de 10 laicos diocesanos realizaron los ejercicios espirituales. Asistimos a la Semana del Voluntariado de Cáritas, que comenzó con un emotivo acto en la Casa Diocesana. Y visitamos la Librería Diocesana para conocer todas las novedades. El 7 de noviembre se celebró el Día de la Iglesia Diocesana. Este año la Diócesis de Osmasoria ha querido dedicar toda la semana a dar a conocer mejor nuestra Iglesia. Para ello se programaron diversos actos que comenzaron el martes 2 con una rueda de prensa en la que se presentó la Memoria Anual de la Diócesis. El lema elegido para este día es «Somos lo que tú nos ayudas a ser, somos una gran familia contigo». Recuerdo un lema muy sugerente de hace unos cuantos años que decía «Nadie ama lo que no conoce». Este lema que se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida, de la familia, ¿verdad? No se puede amar a aquellos que no se conocen, del trabajo, de la amistad, hay que aplicarlo también a la Diócesis. Vamos a presentar la Memoria Anual de Actividades de la Diócesis de Osmasoria, correspondiente al año 20. Este año lo hemos hecho de forma separada. Por una parte, los números del obispado como entidad. En segundo lugar, los números de las parroquias, globalmente, todas ellas. En tercer lugar, las del seminario, por ser una de las entidades más importantes de la Diócesis. Y en cuarto lugar, los números que ya conocéis de Cáritas, porque fue presentada la Memoria también hace ya algún tiempo. El miércoles 3, don Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza, impartió una conferencia sobre el Sínodo de los Obispos, del que ha sido nombrado coordinador a nivel nacional en su fase diocesana. Voy a dar unas pinceladas teológico-pastorales de lo que es la sinodalidad y el sínodo, la novedad que supone esta convocatoria por parte del Papa Francisco, para luego ya concretar más unas pistas concretas sobre cómo organizar la ruta en la Diócesis de Osmasoria y en el resto de las Diócesis españolas. El jueves 4 se celebró una vigilia de oración por la misión y comunión en la Diócesis en la Iglesia de Santa María la Mayor. Por último, el domingo 7 de noviembre, el señor obispo presidió la Eucaristía en la Catedral. El miércoles 10 de noviembre se celebró en la parroquia de San Francisco de Soria, a las 7 de la tarde, una misa por los obispos y sacerdotes fallecidos de la Diócesis. Fue presidida por el señor obispo. El domingo 14, la Iglesia celebró la Jornada Mundial de los Pobres en su quinta edición, bajo el lema, a los pobres los tenéis siempre con vosotros. La mañana del sábado 13 de noviembre se celebró en la Casa Diocesana de Soria una sesión formativa dirigida a la puesta en práctica del proyecto de la Acción Católica para las Parroquias. Esta sesión estuvo centrada en los grupos de adultos. El encuentro contó con 30 participantes pertenecientes a diferentes parroquias de la Diócesis. Tres miembros del Equipo Nacional de Acción Católica fueron los encargados de impartir la formación, su conciliario José Antonio Cano y las personas responsables de los adultos y de los niños a nivel nacional. En la tarde del sábado 13 de noviembre, el señor obispo presidió en la Casa de las Hermanas Nazarenas la elección del nuevo presidente de la CONFER, Conferencia Española de Religiosos, en Soria. Fue la hermana Pilar Gavasa Escolapia la elegida para este cargo. Del 17 al 21 de noviembre, diez laicos diocesanos realizaron los ejercicios espirituales organizados por la Diócesis en el Monasterio de Santa María de Huerta. Fueron dirigidos por don Ildefonso Asenjo Quintana, sacerdote de la Archidiócesis de Burgos. Son los primeros ejercicios para laicos que se realizan en la Diócesis desde el comienzo de la pandemia. La Conferencia Episcopal Española acordó recientemente la institucionalización de la Jornada de Oración por las Víctimas de Abusos Sexuales el 20 de noviembre, Día Universal del Niño. Nuestra diócesis se sumó a esta jornada incluyendo en las celebraciones eucarísticas del sábado 20 de noviembre una intención en la oración de los fieles por las víctimas de abusos. En los últimos días del mes, Caritas Diocesana organizó diversos actos para celebrar la Semana del Voluntariado. El primero de ellos tuvo lugar el sábado 27 en la Casa Diocesana y consistió en un concierto de reconocimiento a la labor del voluntariado. La música del quinteto Windmill Mix fue el fondo sobre el que se presentaron una serie de vídeos e imágenes de los diferentes programas de Caritas. A continuación se celebró la Eucaristía en la Parroquia de Santa María la Mayor, presidida por el Vicario de Pastoral. El lunes 29 estuvo dedicado a la sensibilización para la promoción del voluntariado en la Plaza de Mariano Granados. Para concluir la semana, el miércoles 1 de diciembre, Francisco Javier Ramírez, delegado episcopal de Caritas, fue el encargado de impartir en la Casa Diocesana una sesión de formación para el voluntariado titulada Análisis de la realidad del voluntariado en Caritas en el contexto social y eclesial actual. Vamos a visitar ahora la librería diocesana, donde nos espera Mariana con las últimas novedades. Hola, soy Mariana Tejera y hoy quiero presentarles todo lo que tenemos para este comienzo de Adviento y muy pronto de la Navidad en la librería diocesana. Como pueden ver, tenemos las coronas de Adviento y distintos tamaños y colores en velas para crear en casa nuestra propia corona. Además, para regalar tenemos una variedad de artículos como rosarios, imágenes de santos, vírgenes y por supuesto para esta Navidad los nacimientos. Para el año que viene, el año próximo 2022, disponemos de calendarios y distintas agendas y por supuesto también de nuestra variedad de libros de distintas editoriales y autores. Si quieren visitarnos son bienvenidos aquí en la librería diocesana San Juan en Soria. Hemos comenzado el tiempo de Adviento. Sobre ello nos habla el Papa Francisco en su tuit del 28 de noviembre. En el Evangelio del día Jesús nos exhorta a vigilar, a no dejar que el corazón se vuelva perezoso. No podemos ser cristianos adormecidos, sin impulso espiritual, sin ardor en la oración, sin pasión por el Evangelio. Veamos ahora la agenda del mes de diciembre. El martes 7, vigilia de la Inmaculada a las 8 de la tarde en la Iglesia de los Padres Carmelitas de Soria. Preside el señor obispo. El sábado 11, retiro espiritual de Adviento para laicos en Soria, en la parroquia de Santa María la Mayor a las 11 de la mañana. El sábado 18, formación permanente, la corresponsabilidad en la parroquia Comunidad Parroquial, en la Casa Diocesana a las 11 de la mañana. Y por la tarde, a las 5, el concurso de Villancicos en el Colegio de los Padres Escolapios. El domingo 26, Jornada de la Familia. Pueden consultar la agenda completa en nuestra página web. Este ha sido nuestro resumen del mes de noviembre. Gracias por seguir la actualidad diocesana a través de este canal. Un saludo fraterno, paz y bien. Gracias por ver el video.